No, tenemos una junta de condominio que es un régimen, no aceptan críticas ni sugerencias, esto cualquier parecido a la realidad puede ser por acoincidencia, ¿cómo director? A ver, no hacen asambleas ni entregan memoria y cuenta, además protegen las faltas de los empleados. ¿Es legal no hacer asambleas ni entregar la memoria y cuenta? ¿Qué se puede hacer en este tipo de casos? Sí, fíjense, por la ley de propiedad horizontal, el artículo 18 de la ley de propiedad horizontal dice claramente que quienes formamos parte de una junta de condominios tenemos un año de gestión. Al año de esa gestión, es obligatorio que nosotros presentemos una memoria y cuenta. De todos modos, todos los meses debería haber un pequeño reporte mensual básico porque el movimiento de la actividad económica hoy por hoy no puede esperar, no puede aguardar a un año para tú saber cómo va la gestión administrativa de tu condominio. Pero en todo caso, una vez al año tienen que presentar una memoria y cuenta que puede ser considerada o por una asamblea, como dice el artículo 24, o por una carta consulta, como dice el artículo 23. Realmente cualquiera de los dos sistemas. Pero tienen la obligación de presentar esa memoria y cuenta a la comunidad. Ese es el primer punto de partida. Y la comunidad tiene el derecho de exigir que esas cuentas sean presentadas. Claro, tú tienes el derecho de saber cómo se está utilizando tu dinero. El hecho de que yo te pregunte cómo van las finanzas del edificio, no significa que yo esté desconfiando de tu gestión. Simplemente yo quiero saber cuánto se está gastando en las bolsas negras de basura. Capaz en esa pregunta hay la solución a algún problema de la comunidad. Porque a lo mejor yo te digo, mira, yo tengo un proveedor que tiene un precio mucho mejor.